El despelote, el despelote. Oigan, ¿cómo? Estábamos hablando aquí un temita, ¿verdad? Que lo queremos espeluzar aquí con ustedes, porque su opinión vale. Hablando de modas, tú sabes que todo es cíclico, que hay modas que van, modas que vienen, modas que vuelven. Y hay una moda, bueno, yo soy bien open mind, yo me considero bastante open mind y me gusta que cada cual tenga su estilo, aunque a mí no me guste, que cada cual roquee lo que quiere, que se sienta libre en su expresión, vestirse lo que quiera, maquillarse como quiera. Pero, hermano, hay algo que no me cuadra. Ajá, ¿qué no te cuadra? Y no me gusta, y no me gusta cómo se ven, por más macharrán que sea, no me gusta cómo se ven. Y es las uñas pintadas en los hombres. No me gustan, no me gustan, no me gustan. Pero eso soy yo. Sí, es verdad, yo lo, no, yo, te digo, no es que no me gusten, pero no me las pinto. Está bien arregladita, pero mucho brillo. No, las brillositas, no, las brillositas esas que son chilac, así, bien cuidaditas, eso se ve bien. Ah, ok. Pero yo digo las uñas pintas que sí, de colores, de colores. Ah, ok, ok, son look. Pintadas como la mujer. ¿De verdad? No me gusta, no me gusta. Sí, no, 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 no. No. Es otra cosa más que hay que hacer y no... Sí, pero eso también depende de tu look, ¿no? Depende si eres... Es que he visto diferentes looks y no digan... Si eres pompón, ninguno te encaja. Ninguna me gustan. No me gustan las uñas pintadas. Ok. No me gusta que un macho macho me acaricie con las uñas pintadas. Ok. ¿Qué moda? Bueno, es raro, ¿verdad? No sé, no me gustan las mías. Sí, es como si estuviese sabiendo Cani García, tú sabes. No, no. No se puede. Ok. No sé. 787-622-9470. ¿Con qué moda tú no puedes bregar? Marca ahora nuestra línea telefónica en Orlando, Tampa, Puerto Rico y Kisimi. Estamos en vivo ahora mismo, así que llama y participa. ¿Con qué moda tú no puedes bregar? Yo no puedo bregar, están pegaditas, las tenis están samba. Pero, mano, yo me siento como gay en Miami si me pongo esas tenis. No sé, no sé si se las ha visto. ¿Cuál es la samba? Las Adidas samba. Ponme en pantalla para los que nos están viendo en el podcast, las Adidas samba, para que la gente las vea. Es una Adidas nueva que está pegada. Es la más pegada en las nenas ahora mismo. La están usando en todas las nenas y todos los chamacos las usan también. Pero en mi caso, como me piendes bien delgada, me veo como gay caminando por Miami. O sea, es una cosa, me las probé y me veo bien gay con la samba. Me hace falta un tenis más robusto. Ok. Porque son como que bien, como las Tom's así. Es que las suenas. A mí me gusta como te quedaban las Adidas que tenían los otros días. ¿Cuál es Adidas? Mira, estas son las samba, ¿ves? No me veo con ellas. En pantalla las tenemos. ¿Qué Adidas? No me acuerdo. Es normal, no sé. Las grandotas, las bodrogas. Las bodrogas, hermano. Las que estaban cuando nos tiramos la foto con la gente del Cilantrillo, con Turul y su doñón bello. Ah, pues tengo que chequearlas ahora. No te acuerdo. Yo no me acuerdo. Para mí que tenía que me gustaban, que son altas como botas. Ah, no. Estas son las Converse. Ah, Converse. Las Converse, por eso. Las Converse, sí, sí, sí. Son como las Chuck Taylor, pero bien altas. Sí, esas las compré en la tienda. Esa tienda ni no se consigue casi. Las compré en Nueva York. Ok. Ok, qué moda tú no puedes bregar. Tenemos a Yamilet, Yamilet la que está ahí, Omar. Yamilet. Tengo un revolú de nombres ahí. ¿Quién está en línea? Yamilet. ¿De dónde llamas, Yamilet? De, ok, de Puerto Rico. Ok, Yamilet, buenos días. ¿Cómo tú estás, mi vida? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien. Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Con qué moda tú no puedes bregar, Yamilet? Pues mira, yo estoy como la burlú. Yo soy técnica de uñas. ¡Wow! Veo con eso todos los días y odio cada vez que va un nene a pedirme que le pinte las uñas. Y eso se ve tan mal. Yo le digo, eso es bien feo. ¡Wow! Y tú te dedicas a eso, que ese es tu pan de cada día. Pero que digas tú. Que lo digas yo no vale nada. Que lo digas tú, eh. Veo a la guía con la mano en el bolsillo. ¿Tú no te pidas las uñas? No, 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 no. Ok, está bien. No, mira, mira. Ah, está bien, está bien. Mira, déjela hablar, Dios mío. ¿Cómo es con eso? Perdón, perdón. ¿Qué tú estabas diciendo, mamil? Yo trabajo como profesora en una universidad impartiendo esta carrera de tecnología de las uñas y aparte pues tengo un salón de uñas y siempre les digo, mire, eso se ve bien feo de verdad. ¿Y por qué a ti no te gusta? ¿Por qué? Es que no se ve bien, no se ve bien, no se ve, no sé, no le encuentro, no le encuentro como la moda, la belleza a esa moda. Ajá, ¿y a ti te lo piden mucho? Te lo piden mucho. El hombre, demasiado, el hombre no se ve, no pierde la masculinidad cuando se pintan las uñas y sale negro, eso es feo. Ay, no, 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 de verdad. Yo he tenido nenes que me piden hasta las uñas de los pies pintadas. No, no, imagínate tú, eso es, tu marido es acostarse con Sofie, tú sabes. No. Oye, pero no te vayas lejos. Esto es porque se puede leer que con Sofie, queja. Mira, ayer yo le enseñé. Ajá, cuéntame, dime, mi amor. Otra cosa, otra moda que la detesto, la odio, no, no, ¿verdad? Perdónen los que lo usan, pero son las crocs. Las crocs. Las crocs, son una cafredía que yo a mí me encantan. Yo no soporto ver gente en la calle con crocs. Yo digo que para la casa está bien, pues, pero haciendo compra en los hospitales. Oye, viste que prohibieron las crocs en Disney, algo así. Pero si ellos las venden. Ellos las venden. Sí, pero las prohibieron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Desde cuándo están prohibidas en Disney? Se caían de las montañas. No, pero es bueno que lo digas porque hay gente que viaja. Los pijapestosos. Ahora, ¿no? Oye, quiero mandarle un saludo a Giselle, que ama las crocs. Zumba. De hecho, me veo con unas crocs Giselle y no me monta en el carro, me deja pie. Yo la uso para el buzón y de vuelta. ¿Qué pasó con las crocs en Disney, Omar? Porque estaban teniendo muchos accidentes en las escaleras eléctricas. Que se quedan pilladas. Sí, se quedan pilladas y así. Exacto. Ok. Las siguen vendiendo, pero no las puede usar como están en el parque. Pero ¿y cómo es eso? Si entro con crocs, me viran. Es correcto. Sí, por las demandas. Porque se están quedando pilladas muchas en las escaleras eléctricas. En las escaleras eléctricas. Y en las correas estas que es para adelantar también camino. Pues no me hace sentido que tú prohibas algo que vendes dentro del parque. Bueno, pero háblate con Mickey Mouse a ver qué te dice. No, 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 pero es que es bien contradictorio. Porque si yo me compro unas crocs, a lo mejor es para llevármelo. A lo mejor me las compro porque me molestan mis zapatos en el parque y me las quiero cambiar. Mira, Willy, ¿por qué no te metes a... No, 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 que la logística no funciona. ¿Por qué no te metes a... ¿Por qué no te metes a Imaginator? Mira, yo estoy peleando desde esta mañana. Frances, te amo. I love you so much. Gracias por todo lo que haces por mí. No más caso. Se tranquila. Parece que pasó algo fuerte. Estoy peleando con todo el mundo de que me levanté ratatata. No, no, pero ya, ya. Paz y amor. Tenemos el audio de cuando... Ya bebé café, bebé café. Burbu estuvo en una discusión con su amiga Frances esta mañana. Vamos a escucharlo. Hasta luego, Mari Carmen. Hacho ya. Lo voy a hacer porque sabe que el chiste de Mari Carmen me la tiene bien explotada. Ay, mira, Burbu se tiene que contentar aquí. Ay, dígame, Lupita. ¿Cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te ponía grita. Ay, déjate el pantalón. Que el pantyolita se te quita. Yo sé que tú eres malita. Yo te pena, me eres chiquita. No es que la baila bien. Ay, Lupita. 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 Eso le pone feliz a Burbu. Cuando usted ve a Burbu en mal humor, usted le pone Lupita en el iPod. Digo, en el iPhone. En el iPod. Ya eso pasó. Ya le hablo, el iPod. En el Zoom. Lo pone en el Atari. Ya no, ahí no puede. En el Walkman. Le pone a Burbu a Lupita en el Walkman. Dios. En el Boombox. Diablo en el Walkman. Le pone el A-Track de Lupita. Le pone a Burbu el LP de Lupita. LP de Lupita. Lupita me transforma, no sé por qué. Está en el lado B del cassette, para los que tienen. En el lado B. Dale, dale para atrás a la cinta. Dale, riguardo. Ok, tenemos a... Con los dedos o con un lápiz. Ay, qué horrible. Es como el lápizito, con el bolígrafo, con el bolígrafo. Tenemos a Melanie de New York City. Melanie, ¿con qué modo tú nos puedes pregar? Buenos días. Melanie, zumba. Ahí sí. Buenos días. Buenos días. Saluden al chat, caramba. ¡Eso, voy a chat! Para que el chat siempre está como yo, peleando. Tienes que poner aquí una pantalla gigante de estas con el chat puesto todo el tiempo. Y yo siempre estoy peleando también. Porque aquí estamos, tenemos una pantalla, para explicarle a la gente, tenemos una pantalla donde vemos el chat, pero es la misma pantalla donde vemos la gente que está llamando. Entonces necesitamos una pantalla que esté aparte, que con el chat, para poder estar comentando con el chat todo el tiempo. Bueno, nada, sigue. Tengo el chat aquí, dale, gorillo. Zumba, mami. Zumba, zumba. Mira, las modas con las bolas esas de perla. Qué horrible y cafre se ve eso. Qué bolas esas, mami. ¿Cuál, eh? No entiendo nada. Las bolas, las bolitas, las bolitas esas que parecen perla. Ah, como los collares de perla. Ajá. Tú sabes que la gente ahora usa que si las chancletas, que si las camisas, con las bolas, que eso se ve cafrecísimo. Yo no he visto eso. Ay, yo no, como que no sé qué es, ma. No, yo como que no caigo en cuenta. ¿Cómo que no? Yo tengo dos bolas, pero no sé de qué estás hablando. Eso es de perla. Por eso son los número uno para reír en tu radio y teléfono. Rocky, Burbu y Giga, el despelote.